¡Hola, jaguardillas! ¡Wow! El 2020, para ustedes, el año lectivo ha culminado. Pero yo quiero hacer un poquito de recorderista en lo que vivimos. ¿Les parece? Iniciamos primero con Alejandra, quien nos acompañó durante el proyecto del Polo Norte y la Luna. ¿Sí se acuerda cuánto nos costó? Pero lo disfrutamos, ¿cierto? ¿Y qué me dicen del proyecto donde tuvieron que ponerse sus batas de laboratorio y seguir a Darwin? Porque quisieron investigar sobre el pez beta. Luego de investigar sobre el pez beta y relacionarse con el mismo, dejaron sus capas y se pusieron sus gorras de guías. ¿Sí? ¿Por qué de guías? Porque ustedes nos guiaron a todos hacia el centro de la Tierra, al núcleo. ¿Si lo recuerdan? Todos sus compañeros de otros grados los disfrutaron un montón. Pero es que un montón, es que realmente se sentía la atmósfera de que cada quien pasaba por todo ese caminito que nos llevaba hasta lo más profundo de la Tierra. Y en este proyecto nos acompañó Rommel. ¿Sí se acuerdan? Ay, Rommel sí que nos inyectó millón, millón, millón de energía. Y eso se le agradece. Muchas gracias, Rommel. Pero en el siguiente proyecto, no nos acompañó Rommel. Fue alguien, alguien muy especial a quien queremos. Y fue Ingrid. Ingrid nos llevó a Rusia. Y muchos de ustedes quisieron ser chef. Prepararon deliciosas recetas. Otros fueron artesanos. Quisieron hacer los platos con los dibujos rusos. ¿Y qué me dicen de las escritoras? Esas escritoras que se afanaron por contar una historia de terror a sus demás compañeros. Al finalizar por este hermoso y paradisíaco mercado, nos fuimos a la isla Rapanui. ¿Sí se acuerdan? Y ahí tuvieron que inventar un artefacto que los sacara de esa maravillosa isla. Qué difícil les pareció a algunos. Pero sin embargo, no fue imposible. Luego, después de ser inventores, pasaron una transmutación. Dejaron de ser humanos y se convirtieron en sus animales favoritos. Unos fueron coyotes, otros elefantes, otros lobos y así sucesivamente. Y se divirtieron un montón hablando y conociendo sobre aquella especie que les gustaba. Y por último, para despedirnos, se adentraron a sus mismos cuerpos. Querían conocer más allá y llegaron a la célula. Lo más encantador fue no conocer de ella, sino convertirlas en una ciudad, en un edificio. Y compartir así su aprendizaje. Yo quiero agradecerles por haberme permitido estar con ustedes en este velero de aventuras. Y también para decirles que considero que en la última semana los jaguardillas dieron el 100% de esa lucha, de esa fortaleza, de esa fuerza de superar los obstáculos. Y yo los quiero felicitar por eso. Gracias por ver el video. Bye. Video. Bye. Bye. Gracias por ver el video.